El Almería no quiere pasar los apuros de la pasada campaña, en la que salvó la categoría en la última jornada. Para ello el club ha realizado una profunda renovación este verano, con cambios en todas sus líneas. En el plano ofensivo las salidas de Suso, Rodri y Aleix Vidal han dejado un vacío difícil de llenar. A ellas se suman las de Torsiglieri, Rafita, Nelson y especialmente la del veterano Esteban, que deja el club tras seis temporadas defendiendo su portería. Para suplir estas bajas han llegado los porteros Rubén, procedente del Rayo, y Julián Cuesta, fichado del Sevilla. Mauro dos Santos y Chimo Navarro les acompañarán, reforzando la faga de un equipo que fue el tercero más goleado de la pasada liga. El Almería ha decidido apuntalar su vertiente ofensiva con jugadores de la talla de GEMET, autor de 19 goles con el Mallorca en primera división. Tomás, cedido por el Atlético de Madrid, Wellington Silva, cedido por el Arsenal, y el exótico internacional tailandés, Terasil Dangda. Quiero adaptarme lo más rápido posible dentro y fuera del campo, pero voy a necesitar tiempo. Entiendo que va a ser difícil para mí, pero estoy a tope para este reto que me va a tocar vivir. Francisco tiene la misión de conjuntar todas estas caras nuevas en un equipo que consiga ser más sólido que la pasada campaña, y asegurar la permanencia con menos apuros. ¡Gracias! ¡Gracias!